Arrancó el jueves el campeonato centroamericano de boxeo aficionado que se celebra en la plaza de colores del puerto Salvador Allende. Un total de 11 combates se llevaron a efecto, donde 7 nicaragüenses vieron acción, consiguiéndose 4 victorias y 3 derrotas. El primer Nica que puso de pie a los espectadores fue Ricardo Blandón, quien consiguió el triunfo por decisión unánime ante Juan Flores de El Salvador en los 52 kilogramos. Lo más complicado es que el muchacho aguantaba bastante, porque recibió golpes, bastantes míos fuertes y no caía el muchacho. Pero con la preparación que tengo yo, gracias a Dios, sacamos el combate. Por la misma vía que su compatriota Blandón, Alexander Mejía venció a Idelfonso Moya de Costa Rica en 60 kilogramos, mientras que el tico Rodolfo López le ganó al pinolero Yader Hernández en 69 y Jairo Luna consiguió el triunfo al imponerse por decisión dividida al nacional Bayron López. En las damas, Esther de los Ángeles de Guatemala se impuso por nocao técnico a la Nica Kimberly Saavedra. Sí, de hecho yo he estado entrenando bastantes rounds para hacer de esta forma efectiva los cuatro rounds que son las de competencia. Las otras dos féminas pinoleras que vieron acción ganaron, Claudia Guevara a la chapina Soyla Peralta y Raquel Pravia a la hondureña Heidi Irías. Fui un poco inteligente, verdad, con mi recto, con mi cruzado, que lo adominó, verdad, le doy gracias a Dios por eso y representar a Nicaragua. En otros resultados, Billy Cocinero venció a Edwin Castellón, Jesús Alazar ganó por descalificación al panameño Jaime Arboleda, quien se presentó tarde al enfrentamiento, mientras que Yocasta Valle doblegó a Yajaira Peña y la tica Paola Chinchilla le ganó a Nathalie Delgado. Las acciones continuarán este viernes a partir de las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!